Sindro, el hermanito de Estefan, de no me acuerdo ya los demás nombres. Ponlo en el suelo porque este tiene vídeo de cuando era cachorro, pero no de ahora, que ya es un muchachito. Sindro, Sindro, vamos, vamos. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito el Sindro! ¡Ay, qué lindo! Cordelia, quítate de en medio, Titi. ¡Cordelia, fuera de ahí! ¡Qué gracioso! ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, qué gracioso! ¡Y por Dios! ¡Corde! ¡Cordelia, tía! ¡Deja al chiquitillo! Que tú eres muy fuerte. Bueno, él está encantado de la vida. ¡Cordelia, fuera de ahí! ¡Mira, mira él! ¡Cordelia! ¡Corde! No, si no le hace nada. Él está encantado de la vida. Él está encantado de la vida. Míralo, lo que quiera es Cordelia. Míralo. Míralo. Quita a Cordelia. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ganas tiene él de tener una hermana mayor! ¡Cindro! ¡Corde, deja al perrito! A ver, cógelo ya en brazo un poquito, tranquilo. Sí. Ya, corte. Él nada más que quiere perro, ¿eh? ¡Qué bonito, Sindro! ¡Y los dientecitos! Fíjate. Fíjate qué cosa más linda. ¡Ay, qué cosa más bonita de podenquito, por favor! ¡Corde! 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 Tranquilito, que ya más se ha hecho. ¡Adiós, Sindro!